Bueno amigos pues hoy les traigo la mejor pieza que ha salido de Cotabuquilla últimamente al menos a mi parecer o en mi opinión personal espero que la compartan porque la verdad es una figura bastante buena pero muy cara salió el año pasado 2020 a mediados del 2020 se trata de Velvet Crown E de la serie de Tales of Berseria bueno pues vamos a sacarla de Cotabuquilla super grande esta belleza salió nada más y nada menos que en el precio de 18.800 yenes más sus impuestos, más sus impuestos son bastante elevados son el 10% que hacen que esta figura esté rondando los 200 dólares y bueno pues se ha subido bastante alto la hemos visto ya en internet en precios arriba hasta de 300 dólares increíblemente caro, exagerado para mí y bueno pues ya de por sí el precio de salida es bastante caro cabe destacar que esta figura es escala 1.8 con 25 centímetros de altura por 22 de largo y bueno fue sacada bajo la marca de Alter, ¿conocen Alter? Alter es una marca que hace muy bonitas figuras y también bueno yo la vi distribuida por Cotabuquilla y bueno pues así se ve la figura vamos a girar, vamos a darle un poco más de detenimiento a los detalles porque está bastante bien detallada la figura viene con un pequeño soporte que no se lo voy a poner porque realmente no lo necesita le quita mucha vista a la pieza y bueno pues aquí tenemos la vista un poco más desde arriba viene con esa mano vendada, la mano izquierda vendada que también tiene un cambio, un reemplazo de mano se lo voy a poner enseguida y bueno pues lo más impresionante es el cabello se ve bastante bien los colores son simplemente increíbles el detalle de cada cabello es increíble la verdad es que se ve muy muy bonita y bueno pues vale los 200 dólares que se promulgó al principio como pueden ver bueno pues los colores son fantásticos y el rostro pues ni se diga, está muy bonita esta pieza la parte del rostro es bastante bonita como pueden ver aquí espero que se pueda enfocar mejor los detalles son increíbles la verdad es que Alter siempre hace figuras muy buenas ya hemos tenido la oportunidad de ver y de traer figuras de Alter y bueno pues siempre hemos quedado muy satisfechos con este tipo de figuras porque tienen un nivel de detalle muy muy grande bueno pues aquí podemos ver el color rojo con sambras que se ve bastante bien nos pasamos a la parte media del cuerpo a la parte del torso específicamente esta parte de aquí vamos a empezar con la mano y bueno pueden ver que las vendas pues están bastante bien hechas teñidas con muy buen color nos vamos a la parte del torso como pueden ver bueno pues ahí están los colores excelentes cada acabado de pintura es muy muy bueno seguimos hacia abajo y bueno las botas tienen un color plateado bastante bonito ahí se remarca mucho el brillo en la bota y bueno pues la base es bastante sencilla de hecho trae una parte metal que sostiene la figura por completo no necesitas el pedestal y bueno pues por supuesto la base muy sencilla con el nombre seguimos con otra perspectiva de la figura y bueno pues aquí estamos del lado derecho como pueden ver ahí tenemos las sombras en la parte de color rojo pues nos vamos hacia abajo podemos ver que la figura está bastante bien terminada en todos los ángulos llegamos aquí a la parte de la bota y la base y bueno pues increíblemente bien verdad la verdad es que si es una figura bastante cara pero también bien hecha yo creo amigos que esta figura se va a cotizar mucho con el tiempo la primera versión era bastante cotizada y bueno pues esta se ve mucho mejor implementada de hecho creo que la mejoraron en todos los aspectos se ve mucho más ruda más agresiva la primera se veía como posando la verdad se veía muy bien de hecho la primera también traía una garra extra y bueno pues creo que es momento de cambiarle la parte de la mano izquierda vamos a hacer el cambio y regresamos con ustedes así que espérenos un poco así es como se ve ya con el cambio de mano es la mano izquierda y bueno pues se ve bastante grande como pueden ver rebasa la figura en sí y bueno pues está bien detallada de hecho viene a un lado solamente creo que si hay que tener bastante cuidado a la hora de quitarlo y poner porque ahí tenemos el cabello ahí tenemos bastantes partes que a pesar de que no son tan frágiles bueno pues mejor más vale prevenir que lamentar verdad pero así es como se ve ahorita les voy a hacer un close up de la mano de la garra para que se pueda apreciar los colores y el terminado de la pieza por lo mientras bueno pues aquí tenemos la pieza por completo veamos que viene muy bien terminada y podemos ver la parte de adentro de la mano los colores pues están bastante bien diseñados y bueno pues vamos a acercarle un poco más para que se aprecie mejor verdad por lo mientras bueno pues aquí se ve a largos a grandes rasgos así se ve esta pieza espero que desde este punto de vista se vea mejor la pieza ahí podemos ver los acabados de pintura voy a tratar de girar la base para apreciar mejor los colores de la mano también el brillo es bastante bueno de hecho hay un buen balance en la parte de pintura en general esta figura está muy bien han tenido particular detalle en todos los aspectos de la figura tanto en pintura, tamaño, peso, en todo se me hace muy buena pero la caja es bastante grande así que bueno pues yo creo que es más que nada voluminoso y bueno pues yo creo que hasta aquí voy a dejar el video amigos es una pieza muy bonita que se va a cotizar al menos yo creo que se va a cotizar mucho espero que les haya gustado el video como siempre les voy a dejar las fotos y los enlaces ahí abajo en la descripción del video denos una vista, una visita por allá si son de México bueno pues ahí tenemos Freaky Larka Toys y si no pues aquí estoy yo ando siempre por Osaka, por Tokio ahí dándome mis vueltas espero que les haya gustado nos vemos para el próximo video que tengan un buen día hasta luego amigos y gracias por el video adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!